Se me está acabando el tiempo, se está llegando mi hora Eso no pensó mi compa, aquella tarde traidora Le canto yo este corrido al culichí de Sonora El culichí fue su apodo, no se le vaya a olvidar Que ese 18 de abril en la historia va a quedar Solo se bateó a balazos con toda la judicia